¿Qué es la situación del territorio histórico de Guipúzcoa? Es el escrito que podríamos denominar de recurso frente al acuerdo del día 23 de agosto, es decir, del martes, el acuerdo adoptado por la Junta Electoral. Bueno, ese es el primer escrito que hemos presentado, o mejor dicho, en orden ha sido el segundo escrito que hemos presentado esta mañana, es decir, es escrito de recurso. Y previamente, habiendo tenido conocimiento, porque así nos ha notificado el secretario de la Junta, que por parte del miembro de la misma Iñaki de Azcuénaga, había expresamente manifestado en una reunión de la Junta de que no se iba a abstener de su intervención en la decisión, en la proclamación de las candidaturas, tal y como ya anunciábamos ayer en el escrito que presentábamos en la Junta, pues hemos interpuesto, hemos presentado un escrito promoviendo el incidente de recusación de Iñaki de Azcuénaga por entender que existe una causa legal de recusación, cual es la existencia de mi interés personal, en el sentido que explicaré. Bien, por tanto, estos dos son los escritos que hemos presentado esta mañana. También he de deciros que, como ya conocéis, hay dos partidos políticos, o mejor dicho, dos candidaturas de partidos políticos, PP y Ciudadanos, que en el día de ayer presentaron sendas impugnaciones contra la candidatura de Arnaldo Otegui, y para responder a esas impugnaciones tenemos dos días de plazo que finalizan en el día de mañana. Por tanto, a lo largo del día de mañana responderemos a las impugnaciones que en el día de ayer se nos dieron a conocer habían presentado estas dos candidaturas. Con eso, en principio, la tramitación de esta fase estaría concluida y quedaríamos todos a la espera de la decisión sobre la proclamación de candidaturas que tiene que adoptar la Junta Electoral el próximo día 29 de agosto, es decir, el lunes, y que se hará pública en el Boletín Oficial del País Vasco al día siguiente, 30 de agosto, martes. Ese es un poco el calendario y, digamos, lo que hemos hecho, lo que queda pendiente por hacer y lo que vendrá, digamos, en el proceso electoral dentro de lo que es la actuación e intervención de la Junta Electoral en el territorio histórico de Bipúzcoa. Luego ya se abriría la fase, vamos a decir, judicial ante el juzgado de lo condensado administrativo y, finalmente, ante el Tribunal Constitucional vía recurso a amparo electoral. Bien, creo que esto ya está claro, pero por si acaso, y ya que, bueno, pues es la primera oportunidad en que voy a hablar de este tema, voy a recordar algo que creo que todos sabemos, pero por si acaso. Es decir, a Armando Teri, además de la pena privativa de libertad, de presión de seis años y seis meses, que extinguió el día 1 de marzo de 2016, cuando salió de la prisión de los goleños, se le impusieron dos penas que se llaman privativas de derechos. En el Código Penal hay penas privativas de libertad, la prisión, y hay penas privativas de derechos. Bien, a Armando Teri en esa sentencia se le impusieron dos penas privativas de derechos, dos inhabilitaciones especiales. Una inhabilitación especial para empleo o cargo público y otra inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Bien, durante los últimos meses, durante muchos meses, el año pasado, y durante muchos meses, solamente se habló de una inhabilitación, inhabilitación especial para empleo o cargo público. ¿Por qué? Pues porque, vamos a decir, nadie se había fijado que en la sentencia estaba la segunda. Y como la primera parecía que era definitiva y contundente para algunos, se habló solamente de la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Que efectivamente, esa sí, esa sí, eso lo reconocemos, esa sí se extingue en febrero de 2021. La inhabilitación para empleo o cargo público se extingue en febrero de 2021. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que es tan contundente la inaplicabilidad o la imposibilidad de ejecutar esa pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por razón de lo que dice el Código Penal y lo que ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Supremo, exigiendo que en la sentencia se tiene que especificar para qué cargo público y en el caso de Arnaldo Tegui no se especificaba para qué cargo público, pues eso es tan contundente, tan inequívoca esa exigencia que efectivamente, desde el gobierno, se dan cuenta que ahí no tienen viabilidad jurídica para que Arnaldo no sea candidato a las elecciones. Y entonces, pues se ve que alguien se vuelve a leer la sentencia con más detenimiento y dice, hombre, hay una segunda inhabilitación, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Aquí le tenemos pilar a Arnaldo. Bien, entonces, esas son las dos inhabilitaciones que había y que repito, la segunda solamente existe desde hace dos o tres meses, concretamente en un momento muy puntual, que es una rueda de prensa que da la Fiscal General del Estado a dos o tres meses, en donde ya dice que, bueno, que se aparca la primera inhabilitación, es decir, se nos da la razón de lo que nosotros veníamos diciendo, que por ahí no tenía nada que hacer, y ya se potencia la segunda. Bien, y efectivamente ocurre que ahora el acuerdo de 23 de agosto de la Junta Electoral, este que hemos recurrido hoy a la mañana, pues efectivamente ratifica esa cuestión, porque cuando declara que Arnaldo Tegui es ineligible para la Junta, lo dice exclusivamente por la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Ya no habla de la otra, porque es clarísimo, y además hay un ejemplo que todo el mundo ya lo habéis leído, en el caso de Iker Casanova. Iker Casanova todavía, digo ya, para abundar, Iker Casanova hoy todavía está inhabilitado para empleo de cargo público. Todavía hoy, porque su inhabilitación acaba en noviembre de 2016. Bueno, pues le tenéis en la lista de la candidatura de H. Viglupur Vizcaya que nadie impugnaba. Bueno, pues está claro que ahí no había recorrido. Había que buscar. Había que buscar otra vía, porque la otra era contundente. Salvo, como dijo el ministro de Justicia, Catalá, dijo, bueno, a ver si el Tribunal Supremo hace una aclaración sobre estas penas de inhabilitación de empleo de cargo público que nos permita impedir la candidatura de Arnaldo Degui porque si no, la doctrina del Tribunal Constitucional, lo tenéis vosotros en hemeroteca, la doctrina del Tribunal Constitucional está muy clara que las penas que tienen que ser concretas no pueden ser otras. Si no hay esa aclaración de Supremo, pues efectivamente no vamos a poder ir contra Arnaldo Degui. Junio de 2015. Bien, entonces, por tanto, solamente está en debate en este momento para la Junta, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Tengo que deciros eso, pero bueno, como todavía no lo hemos estudiado y no hemos hecho, estas dos impugnaciones de las candidaturas del PP y de Ciudadanos, fundamentalmente es la de los dos, mencionan, mencionan de manera en fin, no entran en calificaciones, mencionan esta otra inhabilitación, mencionan la inmediación para empleo o cargo público. Pero la Junta Electoral ya ha marcado un camino, ya la ha excluido clarísimamente. Bien, entonces, bueno, la Junta, por unanimidad, dice que entiende que hay una causa de inlegibilidad que es la condena para el derecho, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. ¿Nosotros qué decimos? Bien, ahora os voy a simplemente un poco resumir el escrito que hemos presentado, no lo voy a leer lógicamente. Bien, ¿nosotros qué decimos? Primera cuestión. Lo primero que decimos es que la Junta Electoral se ha equivocado a la hora de incardinar el supuesto de Armando Otegi en la norma que regula las causas de ineligibilidad. Se ha equivocado. Es decir, si tenéis el acuerdo, el acuerdo lo que dice es que la irregularidad consiste... Lo que dice el acuerdo es que se encuentra en curso en la causa de ineligibilidad prevista en el artículo 4.7b de la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco en relación con el artículo 6.2b de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Bien, esta es una cuestión que no impide el debate de fondo, pero sí que hay un error en la incardinación, porque se incardina en el apartado b y el apartado b de esas dos normas, os he dicho dos apartados, uno del 4.7b de la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco y 6.2b de la Ley de Elecciones General. Bien, pues ambos apartados b se refieren a personas condenadas en sentencia que no sea firme. Es decir, se refiere a condenados en sentencias que no sean firmes. Mientras que el apartado a dice literalmente quienes sean condenados por sentencia firme. Está claro que András no, porque está condenado por una sentencia firme. Es decir, los recursos ya se agotaron. La sentencia de la Audiencia Nacional es del año 2011 y la sentencia del Supremo es de 2012, ya ha cumplido la fea. Así que estamos haciendo un supuesto de sentencia firme. Bueno, pues algo que es tan evidente, pues sorprende que efectivamente la Junta Electoral se equivoque a la hora de incardinar en la Ley de Elecciones al Parlamento el supuesto de ineligibilidad que lo sitúa en el apartado b de la norma que se refiere a aquellas condenas por sentencia que no sean firmes y no en el A que es el que se refiere a las sentencias firmes. Pero bien, esto en sí mismo no evitaría el debate de fondo ni lo alteraría el debate de fondo. Pues vayamos al debate de fondo. Bien, ¿nosotros qué es lo que decimos? Como he dicho antes, voy a intentar ser lo más claro y lo más didáctico posible. Vamos a ver. Primera cuestión. ¿Qué es lo que dice la Audiencia Nacional en su sentencia del año 2011 sobre la pena de inhabilitación especial para ejercicio de derechos de sufragio pasivo? A partir de este momento no voy a referir solamente a la de derechos de sufragio pasivo, por supuesto. La otra ya la hemos abandonado. Entonces, ¿qué es lo que dice la Audiencia Nacional en su sentencia del año 2011 sobre esta inhabilitación especial? Bueno, pues lo dice y uno va al fundamento del derecho cuarto de esa sentencia de la Audiencia Nacional y dice es un apartado que se refiere a las penas que se va a imponer. Se titula el apartado individualización de las penas a imponer. Bien, y en el apartado referido a Arnaldo dice aparte de decir que se le va a imponer la pena de prisión y demás dice asimismo por aplicación del artículo 56 del Código Penal le será impuesta la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Bien, ahora os tengo que despejar que es el artículo 56, lógicamente. Pero por aplicación del artículo 56 del Código Penal se le impone la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio. ¿Qué dice el artículo 56? ¿O a qué se refiere para ser más claro el artículo 56? Bueno, pues el artículo 56 se refiere a las penas accesorias. Es decir, en el Código Penal hay dos tipos de penas. Las penas principales y las penas accesorias. Bien, por tanto, cuando la Audiencia Nacional dice que se remite al artículo 56 para imponer esta pena de inhabilitación especial está diciendo que le está imponiendo una pena accesoria de inhabilitación especial. No una pena principal, sino una pena accesoria. Bien, por tanto, lo que se impone en la sentencia de la Audiencia Nacional es una pena accesoria. ¿Accesoria a qué? A la pena de prisión. Se le impone una pena accesoria a la pena de prisión. Es decir, no es una pena principal. Es una pena accesoria. La pena principal es la pena de prisión. La pena accesoria a esa pena principal es la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio de pasión. ¿Me seguís hasta aquí? Vale. Es una clasa. Vale. Entonces, siguiente pregunta. Bueno, ya sabemos lo que ha dicho la Audiencia Nacional sobre esa pena. En su sentencia, no es que me lo estoy inventando yo. Es decir, la sentencia de la Audiencia Nacional y eso no modifica al Supremo, dice la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio de pasivo es la del artículo 56. Es decir, es una pena accesoria. ¿Accesora a quién? A la pena principal que es la de prisión. Segundo paso. ¿Qué dice el código penal sobre la duración de las penas accesorias? Bien. ¿Temos la pena accesoria? ¿Qué es lo que estamos discutiendo en este debate que tenemos? ¿Cuánto dura la pena esa pena de inhabilitación especial de Arnaldo Tegui? ¿No? Ese es el debate. ¿Cuánto le dura? ¿Ya la ha extinguido o le dura hasta el 21? Es decir, por lo tanto, el debate es la duración. ¿Bien? ¿Qué dice el código penal sobre la duración de una pena accesoria? ¿Bien? Pues vamos al código penal. Entonces, el código penal dice en el artículo 36 y luego voy a leer literalmente lo siguiente. Dice dice 33.6. Dice bueno, dice el código penal. Es cargada. las penas accesorias tendrán, fijaos, las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal. Es decir, las penas accesorias tendrán la duración que tenga la pena principal. ¿Bien? Pena la misma duración. ¿Eso qué supone? Que tiene la misma duración que la pena principal y permanece unida permanece unida a ella, a la pena principal desde que se impone la pena en sentencia hasta su completa ejecución cumpliéndose simultáneamente. El cumplimiento de la pena accesoria va unido depende, no es autónomo, está dependiente de la pena principal y dura lo que dura la principal y por tanto el cumplimiento es simultáneo desde su imposición hasta su extinción. Esa es la segunda idea. Tercera idea. O tercera cuestión. Cuando si es el cumplimiento simultáneo va unido y no es autónomo no tiene vida autónoma independiente esa pena accesoria si Arnaldo Tegui extinguió la pena de prisión el 1 de marzo de 2016 en esa misma fecha por lo que he dicho antes por ser pena accesoria a la pena de prisión en esa misma fecha se extinguió la de inhabilitación especial para el río de hecho bien el acuerdo de la junta electoral de 23 de agosto dice que la inhabilitación se mantiene hasta el 21 de febrero de 2021 bien yo antes he dicho que esa fecha era correcta para la otra inhabilitación para el empleo cargo público ¿por qué? porque la inhabilitación para el empleo cargo público sí es pena principal por tanto tiene una vida al margen de la pena de prisión pero esta la que estamos analizando es pena accesoria y por por tanto si la junta electoral sostiene que la pena se extingue el 28 de febrero de 2021 lo que está haciendo es convertir la pena accesoria en pena principal ¿entendido? es decir está por tanto está cambiando la naturaleza no de la pena sino la naturaleza que a esa pena le ha dado la propia sentencia de la Audiencia Nacional es decir la Audiencia Nacional ha dicho que esa pena es accesoria y ahora la junta electoral al decir que esta pena dura hasta 2021 la está convirtiendo en pena principal es decir cambia la naturaleza de la pena y como consecuencia de cambiar esa naturaleza cambia sus efectos es decir Arnaldo tiene que estar hasta 2021 cumpliendo esa pena de inhabilitación especial y hay un principio básico constitucional con concreta digamos relevancia en el ámbito penal que es el principio de legalidad penal que se extiende a la ejecución de las penas según el cual esa ejecución debe llevarse a cabo de conformidad y con sometimiento a lo establecido en la sentencia pues bien si conforme a ese principio de legalidad penal en la ejecución de las penas la ejecución y esto forma parte de la ejecución de la pena la ejecución de la pena tiene que respetar y tiene que someterse a lo que se ha declarado en sentencia en esa sentencia se ha declarado por la agencia penal que esto es pena accesoria si es pena accesoria su duración y cumplimiento es simultáneo y conjunto a la pena principal que se extinguió cuando Armando salió de prisión en el año el 1 de marzo de 2016 ese es nuestro esquema de razonamiento no sé si me habéis seguido bueno entonces entonces me podéis decir bueno pero eso te inventas tú o no esto es lo que dice el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no os voy a cargar de sentencias pero os voy a dar dos una de cada Tribunal Supremo el Tribunal Supremo en una sentencia que además es bastante bastante reciente es una sentencia es la sentencia 406 2010 de 11 de mayo en donde habla sobre precisamente el régimen de las penas accesorias no hay mucha jurisprudencia porque esto de las penas accesorias igual ahora se va a poner y todos los en fin en la doctrina y en las universidades se va a empezar a analizar con más profundidad para estar la verdad es que es un tema bastante marginal en lo que era el análisis de la parte general del derecho penal pero bueno bien ¿qué dice esta sentencia? os voy a decir literalmente nos voy a leer literalmente las penas accesorias desempeñan sus funciones ya os voy a remarcar yo lo que es relevante para hacer el paráforo completo que son cinco líneas las penas accesorias desempeñan sus funciones no individualmente sino como parte integrante de una respuesta más amplia complementando la pena principal cuyos efectos agravan siendo su duración idéntica a la principal siendo su duración idéntica a la principal lo dice el tribunal supremo pero todavía dice algo más contundente que me interesa incluso más por tanto esta concepción de las penas accesorias como penas dependientes de la principal a la que acompaña determina y aquí va lo importante determina fijaros el tribunal supremo que ambas permanezcan unidas desde su imposición hasta su completa ejecución literal permanezcan unidas desde su imposición hasta su completa ejecución es decir la pena de prisión de Arnaldo y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo permanecen unidas desde su imposición es decir desde el día de la sentencia firme hasta su completa ejecución y lógicamente entre medio está el momento de inicio es decir se pone en sentencia se inicia la ejecución y luego se extingue pues bien si van juntas desde que se pone hasta que se extingue quiere decir que se han iniciado a la vez porque si no no acabarían conjuntamente bien esto lo dice el tribunal supremo nuestra sentencia del año 2010 ¿eh? unidas desde su imposición hasta su completa ejecución bien pues el acuerdo el acuerdo de la junta electoral rompe este criterio porque Arnaldo ya extinguió o digamos la ejecución completa de la pena privativa se produjo el 1 de marzo de 2016 y conforme al acuerdo la pena de inhabilitación especial se va a producir en febrero de 2021 luego está rompiendo este criterio del tribunal supremo y el tribunal constitucional ¿qué dice? bueno el tribunal constitucional se ha pronunciado en muy pocas veces también porque como he dicho antes esto ha llegado muy pocas veces a los tribunales y de hecho el tribunal constitucional se ha pronunciado en una cuestión digamos sobre este tema en algo que es un poco marginal que es el tema de la suspensión de la ejecución de las penas ¿no? pero lo dice también de manera muy clara el tribunal constitucional utiliza un latinajo ¿eh? en todas sus entidades para decir la idea principal os lo digo que son tres palabras accesorium secuitor principale bueno esto lo dice el tribunal constitucional ¿eh? o sea utiliza estas tres palabras ¿eh? accesorium secuitor secuitor principale lo entendemos ¿no? la principal el accesorio sigue la principal para sostener la misma tesis tengo un auto hay un montón de autos o sea tengo o sea hay autos sobre esto pero siempre sobre el mismo tema pues desde el año 1984 tengo uno y el más reciente es de 29 de febrero de este año de 2016 en donde el tribunal constitucional en base a este criterio que acabo de decir dice que la suspensión de la pena privativa de libertad ha de extenderse a la privación del derecho de sufragio es decir que si se suspende la pena privativa de libertad también ha de suspenderse el derecho de sufragio porque es aneja utiliza a la privativa de libertad y añade posteriormente las penas accesorias han de seguir la misma suerte que la principal las penas accesorias han de seguir la misma suerte que la principal lo repite en autos en fin yo he puesto unos cuantos yo creo que hasta he puesto demasiados pero es decir es una doctrina constante constante seguir la misma suerte bien pues este es nuestro planteamiento este es nuestro planteamiento que tiene como digo un respaldo en doctrina jurisprudencial del supremo y del tribunal constitucional y que en definitiva y volviendo a la idea que he dicho antes entre otras cosas aparte de vulnerarse lógicamente el derecho fundamental a la participación política en la concreta manifestación del derecho de sufragio pasivo de Arnaldo Tegui se vulnera el principio de legalidad penal que ese principio repito impone que la ejecución o el cumplimiento de las penas se lleve a cabo con total sumisión a lo establecido en el código penal y en la sentencia y si en la sentencia ya sé que soy un poco problema si en la sentencia se dice que es se dice no se configura y se impone una pena como accesoria no puede ahora convertirse en principal a través del acuerdo que adopta la junta electoral es un poco es un poco el resumen no sé si lo dejamos aquí o si queréis el segundo escrito el segundo escrito que hemos presentado es el de la recusación el incidente de recusación Iñaki Aguirre Azjuena y bueno pues le hemos presentado realmente para esto no creo que hay que ser leo en derecho o sea todo el mundo sabe que si hay un órgano colegiado que tiene que tomar una decisión más como en este caso sea un tribunal o sea de carácter administrativo que es una junta electoral si tiene que tomar una decisión en la que está en juego un derecho fundamental como en este caso es el derecho fundamental al ejercicio del derecho subreglasivo pues vosotros podéis comprender que un miembro de ese órgano decisorio judicial o administrativo que tiene que adoptar esa decisión no puede salir públicamente a mostrar su opinión antes de que el tribunal haya tomado la decisión y en este caso puso antes de que se haya podido escuchar al perjudicado o al afectado o a la candidatura en este momento afectada por esa situación entonces bueno aquí hay entendemos que eso aparte de vulnerar el principio de imparcialidad con que debe actuar el miembro del órgano administrativo la vulneración del derecho de audiencia previa al perjudicado aquí para los dos un elemento relevante es el siguiente que esa conducta supone un condicionamiento público hacia los demás integrantes de la propia junta electoral porque si ese miembro de la junta está manifestando como manifestaba que la decisión que se va a adoptar el próximo martes es el de declarar ineligible a Arnaldo Tegui bien con esa posición pública y lo está haciendo además diciendo que la junta va a tomar esa decisión está comprometiendo y por tanto está limitando la capacidad de decisión de los prestantes mismos de la junta o cuando menos trata de condicionar entonces nosotros entendemos que es una causa de recusación suficiente y por tanto esperamos que sea estimada y se le aparte de la intervención en la toma de decisión acerca de la programación de la candidatura presentada por H. Bildu en Gipuz que concretamente la decisión sobre este incidente de recusación lo tiene que tomar la junta electoral de la comunidad autónoma del País Vasco porque la norma que regula los incidentes de abstención y recusación en el ámbito administrativo que es el que toma de referencia utiliza la expresión de que la resolución va a dar el órgano superior me habla del superior entonces el superior lógicamente la junta electoral territorial es la junta electoral de la comunidad autónoma bueno los plazos es que los plazos que marca la ley aplicable en este caso que es la ley de procedimiento administrativo general en este caso no son de aplicación ¿por qué? porque aquí lo que son taxativos lo que son inalterables y los que no se pueden modificar son los plazos que marca la ley electoral la ley de elecciones entonces claro la ley de elecciones dice taxativamente o se concluye taxativamente la ley de elecciones que el día 29 es decir el próximo lunes la junta electoral tiene que tomar una decisión sobre las candidaturas y sobre su proclamación para que el día 30 se publiquen en el boletín luego no se puede retrasar no hay plazo para retrasar no hay posibilidad de retrasar por tanto bueno no sé qué los medios que se arbitrarán la celebridad con la que se dotará pero lo que se diende es que los plazos electorales que son como sabéis plazos perentorios esos plazos se van a tener que respetar ineludiblemente la fecha con una aclaración la fecha el motivo la fecha que pone de 2021 la propia junta electoral ¿de dónde saca esa fecha? es decir ¿existe alguna sentencia alguna aclaración de sentencia después de la revisión que hace el supremo en la que se especifica que las inhabilitaciones ambas van hasta 2021 o no? ¿o es simplemente la junta que dice saca una conclusión? no, no, no la junta la junta no saca una conclusión la junta digamos toma de referencia una liquidación que se hace en su momento por el secretario de la audiencia nacional en donde digamos da el mismo tratamiento a una inhabilitación que a la otra y ahí lo tiene esa liquidación bueno están acusando desde el PNV que no se recurrió en su día esa liquidación hubiera sido recurrible es decir hubiera cambiado el panorama en este momento bien primero que hay que preguntar al PNV o al que me dice eso a qué recursos se están refiriendo porque claro y eso ya lo aclaro yo o sea a qué recursos se están refiriendo al que se ha hecho público del que se habló por decirlo de alguna manera en enero de 2016 bien ahí no se recurrió efectivamente se decidió no recurrir pero la razón es muy clara y además yo en ese momento no llevaba la ejecutoria de Analdo Tegui porque no no era su abogado pero vamos examinado el expediente esa decisión de no recurrir en enero de 2016 fue acertada ¿por qué? porque ahí se estaba debatiendo única y exclusivamente y si vosotros tenéis que seguramente lo tendréis el auto de enero de 2016 de la Audiencia Nacional contra el que no se recurrió leeros el fallo leeros el fallo y veréis que solamente se está discutiendo ahí la inhabilitación especial para empleo o cargo público leeros ese auto y ahí el debate es inhabilitación para empleo o cargo público entonces ¿para qué vamos a recurrir lo que según nosotros no tenía duda como ahora se nos está dando la razón de que Analdo Tegui aunque efectivamente repito la liquidación de esa inhabilitación hasta febrero 2021 es correcta en sus términos matemáticos pero no era aplicable por razón de lo que he dicho antes y eso era algo que ya estaba establecido es decir que inequívocamente o sea no había controversia jurídica sorpreso el gobierno la quería mantener pero controversia jurídica no había entonces ¿para qué vamos a discutir algo que ya no era controvertido jurídicamente? pues simplemente para lo que quería el señor ministro de justicia para darle una opción para que seguramos a ver si el supremo cambiaba un poco la doctrina Casanova o introducía algún matiz que permitiera que a Analdo le engancharan por ese hidráulico ¿y la liquidación de enero de 2013 ese hecho judicial hubiera sido recurrible? hubiera sido recurrible ¿eh? hubiera sido recurrible repito yo no sé en aquel momento estamos en el 2013 hace ya tres años y medio los letrados que llevaban la digamos la defensa de Arnaldo Tegui y por tanto eran los digamos los responsables de la dirección jurídica de la ejecutoria ¿por qué no recurrieron? no sé yo no estaba ahí pero yo puedo pensar que la razón de no recurrirla es porque precisamente pensaban todo lo que he estado diciendo y hasta ahora es decir que independientemente de que efectivamente en esa liquidación se juntaran las dos inhabilitaciones eso no iba a ser ejecutado ¿por razón de qué? del principio de legalidad ejecución de las penas que impone que la ejecución sea conforme a lo que se ha dicho en sentencia y sin sentencia se ha dicho que esa accesoria no se puede ejecutar como principal pues eso es la interpretación yo no estaba entonces y pienso que los letrados que estaban todos pues bueno actuarían con la SXT si la sentencia condenatoria en su momento hubiera dicho para qué cargo público estaba inhabilitado entonces sí que habría corrido el plazo del quitarme el derecho de su plazo pasivo si no vamos a ver si si la si la sentencia hubiera dicho se inhabilita un ADOTI para empleo o cargo público por elección local autonómica estatal o europea como se ha dicho en el caso de Rico Tabernas por ejemplo si se hubiera dicho eso en la sentencia de Armando Tegui la de Paquedagune efectivamente Armando indiscutiblemente no se podía presentar hasta 2021 Armando Tegui no se hubiera podido presentar pero hay que hay cometido un error ¿quién? hay cometido un error el fiscal cometió un error la asociación de víctimas del terrorismo y cometió un error dignidad y justicia dignidad y justicia creo que estaba también no me voy a equivocar bueno voy a decirlo genéricamente cometió un error el ministerio fiscal y las acusaciones populares que no solicitaron esa concreción en ningún momento ni cuando se debatió la audiencia al final ni cuando se debatió y por tanto como nadie lo pidió nadie lo puso claro eso ya es insubsanable porque tú no puedes modificar el contenido de una sentencia es lo mismo el mismo argumento tú no puedes modificar el contenido de una sentencia la ejecución de esa sentencia las formas de ejecutar una sentencia los contenidos de su parte dispositiva con posterioridad si no se ha concretado pues no se ha concretado y el artículo 42 del código penal dice que hay que concretar la jurisprudencia dice que hay que concretar pero por tanto ese supuesto que dices tú si se hubiera concretado viene la sentencia o viene la del supremo en cualquiera de las dos Arnaldo Otegi no hubiera podido ser candidato hasta quebrero de 2020 eso con total retorno y la pena principal a la que se refiere esta accesoria es a esa de inhabilitación para cargo a la depresión a la depresión a la depresión es vamos pero es que eso tampoco hay duda eso tampoco tampoco hay duda o sea que decir con el código penal en la mano no hay duda que son penas accesorias a la depresión entonces la de inhabilitación para cargo público también es accesoria no es principal por eso esa sí esa sí puede durar hasta 2021 porque tiene vida propia para entendernos es autónoma no va enganchada a la pena de depresión entonces como tiene vida propia tiene vida autónoma el cálculo que sale es distinto desde la depresión esa no se extingue cuando Arnaldo sale desde el otoño ¿me has entendido? sí, sí, sí entonces no hay duda ¿no? Arnaldo así vosotros no tenéis ninguna duda en términos jurídicos no en términos jurídicos no bien pero no hace falta que os diga yo que esto no se va a resolver en términos estrictamente jurídicos eso creo que todos somos conscientes de la realidad política de este país y los múltiples antecedentes que tenemos bueno, el otro día estudiando esto claro, ya el tiempo pasa pero el otro día estudiando esto dijo Armando Arnaldo también compartió conmigo en esos momentos la inhabilitación del derecho a sufragio pasivo pues miles de ciudadanos miles de ciudadanos de este país se les privó del derecho a sufragio pasivo después de la liberalización de Batasuna desde el 2003 miles de ciudadanos no pudieron presentarse a elecciones en candidaturas recordáis todas las candidaturas a las agrupaciones electorales que se impugnaban y se anulaban por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional como consecuencia de la ejecución de la sentencia y la legalización bueno, allí de la ESO era inhabilitación para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo sin sentencia derivada de la de la de la bueno, pues el derecho a sufragio pasivo pues la hicieron a la chale es el que la ha dado vida en los últimos años porque no además era un desconocido que en cualquier de alguna manera más allá del excepción del mundo jurídico penal entiendo que todavía vosotros tenéis que presentar también respuestas a las alegaciones de la impugnación las impugnaciones de la impugnación de la opulación mañana mañana y el lunes a la mañana os convocan para la comunicación no, bueno yo no sé me imagino claro, dependerá también de lo que tarden ellos en deliberar y decidir yo no sé si van a tardar en decidir dos horas cuatro horas o seis horas pero lo que vamos lo que no hay duda supongo que a lo largo del día del día 29 o sea, el lunes nos notificarán nos avisarán de la secretaría para que pasemos y luego si no ya las publicaciones del boletín el 30 es decir, el día 30 veremos si en el boletín aparece como candidato uno de la candidatura ha llevado a Hernán Dotegui o Mayán de Mediarte ¿podría haber ocurrido que la Junta decida que entiende vuestra postura y ahí se bloquea todo el proceso? no, si la Junta nos da la razón lo que cabe entender es que digamos las otras partes interpongan recurso contencioso administrativo si las otras candidaturas interponen recurso contencioso administrativo hay ya en fase de recurso contencioso administrativo también sería parte del Ministerio Fiscal ya había una parte más así como el Ministerio Fiscal no es parte en lo que es estricto proceso electoral administrativo cuando ese proceso electoral pasa de administrativo a judicial el fiscal ya es parte por eso también habéis visto que es un buen criterio la Junta en el acuerdo si habéis visto no hace referencia a que se basa a tomar el acuerdo en base a los documentos que le remite el fiscal de la Audiencia Nacional sino en base a los documentos que le remite la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional es que el fiscal aquí no pinta nada en esta fase entonces aunque salió Javier Tagoza diciendo que mandaba documentos ya tendrá su momento cuando el proceso se judicialice si se judicialice con las alegaciones que habéis presentado hoy ¿confiáis en que el martes aparezca el nombre de Aguantos de la Audiencia Nacional cuando las cesan? Te repito jurídicamente sí ¿y cómo está de ánimo Arna y todo? no sé si tiene muy tranquilo y a la vista de la contundencia jurídica con la que se ha expresado mi defensa y su compañero absolutamente tranquilo absolutamente sereno y absolutamente confiado en que al final nos asiste a la razón jurídica nos asiste a la razón política como bien ha explicado él es evidente que estas decisiones con respecto a mi persona y a otras muchas miles de personas en este país se toman en términos políticos más que jurídicos pero absolutamente tranquilos y muy animado las juntas electorales vienen a decir que bueno que no está en su en su procedimiento entrar en el fondo del asunto es decir entrar al fondo del tema simplemente se limitan a constatar que existe un nombre con una condenada eso es así o podrían o podrían entrar en el fondo del asunto si vamos a ver bien eso dice bueno el aquí 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 en la junta en la entrevista que concedió a Berría dice lo dice además por dos veces en esa en fin lo que hayáis leído yo tengo aquí transcribiendo las partes que he utilizado y una de ellas es la que voy a decir ahora él dice que disculpa un momento porque él dice vos te quito una inovilación pasiva para el sufragio un pasivo dice la clave es desde cuando comienza a apuntarse pero no lo dice una vez lo dice dos veces en otro momento dice la cuestión es desde cuando se cuenta el primer día claro esa es la cuestión luego luego por tanto hay debate jurídico no es decir no es es decir hay controversia jurídica no hay controversia sobre cuando inicia bueno pues entra la controversia y decida es decir no es no es no no me llega el papel como el papel pone pues yo le declaro ineligible entra esa controversia entra esa controversia entra ese debate sobre pena principal o pena accesoria entonces claro usted hace eso bien pero usted con esa decisión usted con esa decisión en la Junta de Actual con esa decisión en definitiva está ratificando una vulneración del principio de legalidad en la ejecución penal porque está ratificando un cambio en la naturaleza y en los efectos de la pena de inhabilitación tal y como fue establecida por la sentencia de la Audiencia Nacional de la Esperanza agradezco que creo que es un poco de la Junta de Estado bueno pues pues bueno pues bueno Gracias.